hola cómo están bienvenidos a mi canal lady phoenix con ustedes pues ahora les traigo un vídeo un mini vídeo de algunas cositas que compré empezando con estas son unos mantelitos para la mesa 9.99 me parece que venían 6 y me encantaron porque pues para proteger la mesa y también les quiero enseñar este es un diffuser que se le llama para le pone uno unas gotitas de aceite de lo no de aceite como se llaman essential oils y saca así como el vapor o el humo y se se va por todo el aire no sé cómo se dice pero el caso es que es para que huela bonito el baño what yo lo compré para el baño este es de la target me parece que costó 24.99 y si 24.99 me gusta porque usualmente yo he utilizado muchos sprays como de la 99 y cosas así pero tiene muchos químicos y dije pues ahora voy a cambiarle un poquito y voy a empezar a comprar cosas que vuelan a bonito en el hogar en diferentes cuartos especialmente en el baño fuchi necesitamos algo para pues que se cubra un poquito los olores no anyway eso es lo que compré este me gusta porque también tiene un timer tiene de que después de ciertas horas se apaga solo y es una cosa que me gusta automático porque a veces se me olvida a mí apagar las cosas hasta la lumbre dejo la estufa y prendida y todo what anyway seguimos con estas son waxy melt son velas que se rediten o derriten como se dice what anyway they melt de waxy melt y son de wax y pues se pueden comprar en la tienda de la walmart o en la target me parece que estas son de la target a dos y algo o tal vez de la walmart no me acuerdo pero anyway por ahí andaba en una de las dos tiendas y las pueden encontrar donde quieran las he visto hasta la 99 cent store pero no sé si huelan bonito igual porque ya ven que a veces están un poquito no huelen también o no tienen tan concentración el olor y esto me costaron 3 99 estos vasitos se me hicieron un poquito caritos pero me gustaron mucho porque pues son acrílicos y así no tienen que quebrarse mucho porque he quebrado varios vasos mis hijos también y pues quiero proteger la mesa un poquito más y dije pues voy a comprar algo acrílico que se vea a la vez así glamuroso y bonitas y pues encontré estos estos vasos hermosos y dije claro como los merco de alcurnia estos vasos y pues como son acrílicos están perfectos y le da un glamour a la mesa sin que se vaya a quebrar todo esto los compré en la home goods y me gustó comprar de dos diferentes diseños uno se parece como diamantito y el otro así nada más acrílico ese diseño que tiene normal aquí les estoy enseñando lo que trae adentro este es el oil diffuser que se llama y no sé ni cómo se llama oil diffuser oh my god ahorita lo voy a buscar para que a ver si les digo translate oil diffuser oh my god me tienen aquí hasta buscando en el internet cómo se dice esta cosa my goodness o difusor de aceite what anyway si difusor de aceite es lo que se llama y pues me encantó trae esos cordoncitos y me gusta que trae automático el el timer el reloj para que se apague solito y pues me gustó porque estaba como estilo farmhouse así rústico y pues es blanco y con la parte de abajo cafecita pienso que es un color así automático muy bonito neutral vamos a decir y pues aquí están los aceites esenciales que me gustó mucho el de lavender porque huele muy bonito es muy calmante para el ambiente para nosotros y dije pues ahora este lo compré en la target me parece que ocho diez dólares pero solamente se le echan como cuatro gotitas y está listo y dura como cuatro horas el el oil diffuser y pues me gustó para que no huele así fuchi y feo así en el baño así que vamos a ver cómo trabaja luego les luego yendo a estos limoncitos hermosos que son muy realistas me gusta porque se ven bien reales eso los compré en la target 9.99 y pienso que es un precio excelente porque traía bastantitos y yo tenía unos pero se me despintaron allá afuera en el porche dije what oh my god me destrampé vilmente pero ya compré estos de la marca threshold en la target y como les digo 10 dólares es un precio muy bueno yo los he comprado a veces en la bra 6.99 pero sólo trae cuatro o cinco así que por estos que traen más y se ven más bonitos pipiris nice que los otros dije pues claro que me los merco así que pues espero que les haya gustado este vídeo gracias por ver besos y bendiciones y hasta el próximo vídeo no olviden suscribirse y recuerden ser saludables felices y organizados muchas bendiciones está todo pipiris nice de alcurnia de alcunia de alcunia Gracias por ver el video.